Señor Presidente Municipal, Contador Alberto Cavares Cisneros, Maestro Efraín Arellano Cisneros, Combinador de la Zona Sur de nuestra Universidad y Representante del Señor Rector Javier Sarraña Almazán. Bienvenido, es que bueno que nos acompañe. Quiero agradecer el primer término al Presidente Municipal, Contador Alberto Cavares y al Coordinador de la Zona Sur, Maestro Efraín Arellano, su gentileza por abrir un espacio en sus agendas para acompañarnos en este evento que organizamos a alumnos y directivos de dieta. Los alumnos de la primera generación han terminado con éxito y responsabilidad su octavo y último semestre que cursan en el marco de nuestro instituto de manera escolarizada. Y es en este contexto que gracias a la intervención del Rector, Dr. Javier Sandaña Almazán y con el apoyo del Maestro Efraín Arellano logramos obtener tres becas para que alumnos del Grupo Atoyac de Diepa cursen en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM su noveno semestre como reconocimiento al esfuerzo conjunto de estudiantes, maestros y autoridades municipales de Atoyac que con las autoridades universitarias han creado y anclado la oferta educativa de licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública para Atoyac, este recurso, perdón, para la movilidad estudiantil proviene del programa integral de fortalecimiento institucional que es un recurso federal que contempla seis becas para alumnos de Derecho, Sociología, Economía, Psicología y Ciencias Políticas. De ellas logramos para nuestro grupo de Atoyac tres becas conseguí, además de las que correspondían nosotros, dos otra con alumnos, todos los directores de Sociología y de Psicología. Los alumnos que se seleccionaron y que cumplen con el perfil que reclama la UNAM y que fueron aceptados por la Universidad Nacional Autónoma de México para cursar el sexto semestre, su noveno semestre, perdón, son los alumnos, son la Elena Solís Hernández, Pedro García Chavacán, Alfredo Alcántara Vargas, que han sido, como decía yo, ya aceptados por UNAM y también otros dos alumnos de Saúl Flores Arroyo y Luis Ángel Chávez Salmerón para cuya beca acudimos de manera respetuosa al presidente municipal, solicitamos su apoyo, entiendo que ha sido aceptado, muchas gracias señor presidente por apoyar a estos jóvenes que realmente son muy estudiosos y que están muy en dificultades y comprometidos con la ciudad. Yo creo que nos esperan buenos tiempos para el IEPA, para la UAM y para Toyac, pues el ciudadano rector, como ciudadano presidente municipal, han conservado públicamente sumar esfuerzos y recursos para fortalecer la oferta educativa universitaria de educación superior para Toyac y la Costa Grande. Entonces, bueno, platicando, señor presidente, y con el maestro Efra Narellano, hemos concertado de acción inmediata con el señor presidente de darle mantenimiento y rehabilitación a los dos salones, los dos salones en los que hemos venido trabajando desde hace cuatro años y también vamos a proceder al trabajo técnico con el respaldo del área técnica de construcción y jurídica, para ver el estado del terreno que nos cedió a la universidad para la instalación del IEPA y también para en su momento, ponemos en contacto con nuestros técnicos del área de construcción de la universidad y que sumando esfuerzos, ustedes puedan, pues, anclar y hacer construir la sede de esta licenciatura. Doctor Efra Narellano Cisneros, le decía yo al doctor Efra N que ahora es muy común vernos con nuestros amigos de la UAC aquí en Atoyac y eso es presagio de buenas noticias, siempre para nuestro municipio. Doctor Raúl Fernández Gómez, el director del IEPA, Bienvenido, bienvenido porque juntos de la mano, gobierno y IEPA, tenemos que darle una nueva visión a nuestro municipio y una nueva oportunidad a los jóvenes que inician esta bonita carrera en ciencias políticas y administración. Atoyac ha sido reconocido internacionalmente por nuestro pasado de lucha. Hoy, gracias al esfuerzo de todos y de todas las mujeres que habitan en nuestro pueblo, comienza a ser reconocido por los talentos que aportan en distintos rubros y materias que componen nuestro acervo como sociedad. Un claro ejemplo del talento de Atoyac hoy es reconocido aquí. Felicito públicamente a nuestros compañeros universitarios, y por favor pido si están presentes, se pongan de pie, Pedro García Echavacá, Pedro, un aplauso para Pedro, Alfredo Balcántara, está por aquí Alfredo, Soberena Sobris Hernández, y Rafael Castro, Rafael Castro, además de también a nuestro amigo Esaú Flores Arroyo, Luis Ángel Chávez Salmerón, dos jóvenes que también tendrán la oportunidad de estar en la máxima casa de estudios de nuestro México hermoso. Gracias a las becas que otorgarán nuestro gobierno municipal. Los felicito por esforzarse, por poner en alto el nombre de nuestro municipio y de sus familias. Sé que no fallarán, porque su capacidad hoy es probada, y también hoy es reconocido. Esta beca es prueba plena que el esfuerzo intelectual en el estudio puede dar oportunidades de abrir las puertas de nuevos horizontes, con los cuales su futuro será aún más prometedor. Desde aquí, envío un saludo y todo mi reconocimiento a la labor que realiza nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Mazán, a quien le refrendo el compromiso de apoyo de mi gobierno para con la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradezco, agradezco la distinción del IEPA el haberme hecho partícipe de este gran momento para ustedes. Y no me queda más que invitar a estos seis jóvenes que van a estar en la Universidad Autónoma, en la Universidad Federal Nacional Autónoma de México. Les deseo lo mayor de los éxitos, pero sobre todo, les pido que pongan en alto el nombre de la fecha. Muchas gracias, y que tengan un bonito día. Gracias. Señor presidente, pues me siento realmente contento de estar aquí en este importante evento, por lo cual agradezco la invitación que me hizo el doctor Raúl Fernández para estar presente. Y desde luego que, pues también agradecer la hospitalidad y el buen recibimiento que siempre hemos tenido aquí en Antoillac por parte de nuestro amigo presidente municipal, Edilberto Tabárez, cual la Universidad Autónoma de Guerrero está muy agradecida por la hospitalidad que siempre hemos dado. Conociendo la participación que ha tenido el IEPA y la IMA en Antoillac y desde luego el apoyo que ha recibido el Ayuntamiento Municipal, no nos queda a nosotros ninguna duda de que el presidente municipal de este municipio está totalmente convencido y seguro de que sin educación no hay desarrollo. y es por eso que él está apostando a la educación. Y nos da mucho gusto encontrar presidentes municipales como él que cuando se le propone impulsar a los jóvenes apoyándolos con becas para que se supere, pues siempre ha tenido la disposición de apoyar a la máxima institución de educación que tiene el Estado de Guerrero como es la Universidad Autónoma de Guerrero. Quiero decirle, señor presidente, que el rector, el doctor Javier Saldana, reconoce su interés por impulsar a los jóvenes a estar mejor preparados para que este municipio pues tenga un mejor desarrollo. y felicito a los muchachos que se van de intercambio. Estoy plenamente seguro que van a poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero y al presidente municipal presidente por todo el apoyo que le ha dado a ustedes jóvenes. Muchas gracias. El doctor Javier Saldana y Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, me permito clausurar esta reunión de entrega de becas de intercambio a otras universidades del país siendo las 12 horas por 45 minutos del día 27 del mes de julio del año 2013. Muchas felicidades. Gracias.